Volvemos a la Casa del Teatro porque ahí está Lina Ramírez García, más precisamente en su boutique. Ahí donde podés ir a comprar y ver cosas realmente asombrosas, espectaculares. ¿Por qué? Porque han sido muchas de ellas utilizadas por artistas muy, muy conocidos. ¡Apa la pa! Señoras y señores. Chicos, no puedo dar vuelta porque no me puedo mover con esto. Estoy tratando de moverme, pero estoy vestida de piazza, no se puede creer esto. Soy una cara dura vestida con esto. Pero no le podés decir quiero retruco. Mirá, voy a tratar de caminar. No le podés decir quiero retruco porque te dice quiero vale cuatro. Aprendés, Willy Quirós, en tu cara. Muy bien, Lina. Y le queda muy bien, le digo. En tu cara, Willy. Vio que entraron perfectamente. Espero que Willy se ponga algún día esto. Era para usted. Dígame, ¿es un piazza auténtico, dijo? No. Es un piazza auténtico y sinceramente no entro perfectamente, Dani. ¿Qué te voy a decir? Tengo la espalda toda desabrochada porque no entro perfectamente. Bueno, pero eso se arregle. Es para el programa. Está muy bien, Lina. Pero eso de última uno, si una persona va a comprarlo, se lo prueba como a usted le gusta, le queda tan bien como te queda a vos, se puede arreglar. Uno lo lleva a la modista. Lo digo porque mamá es modista. ¿No es cierto? Lo puede, lo arregla. Obvio, aparte aquí te haces. ¿Quién te hace un Roberto Piazza? Y aparte aquí te asesora, mira. ¿Qué, Dani? No te escuché. No, no, no. Digo, ¿quién pudiera ir ahí a la casa del teatro y te llevas un Roberto Piazza auténtico? Imagino por un precio accesible. Ahí te vamos a contar del precio. Pero antes te quiero mostrar la gente que está acá. Porque tenemos gente que ya está mirando este lugar, que ya está recorriendo. Porque la boutique está abierta todos los días, Dani. Está abierta de lunes a lunes. Y yo no estoy sola en este momento. Yo estoy con Esteban. Esteban, ¿me recuerdas tu apellido? Esteban Paroli. Me lo estaba olvidando. Responsable vicepresidente de este lugar para que nos cuente sobre la boutique. Esteban, gracias por el tiempo y gracias por vestirme así, como una reina. No, gracias a ustedes por venir. Sí, como decías, la boutique está abierta de lunes a lunes de 14 a 18. Y pueden ver todos los Piazza, hay de Natalia Oreiro, hay donaciones de la señora Mirta Legrán, de Nacha Guevara. Beto César hizo una donación muy grande de ropa. Y además de la parte de la boutique, tenemos la parte de la feria, donde un montón de elencos vienen y compran vestuario para diferentes obras de teatro. Claro, hablemos de este vestido que ya les impactó a todos este vestido. No la modelo, pero les impactó este vestido que tengo puesto. La modelo también. ¿Cuánto tengo puesto acá? La modelo también, por supuesto. Este vestido está en 25 mil pesos acá en la boutique. Pero, bueno, es una donación de Roberto, que donó un montón de vestidos de este estilo, que cuando los venden, los venden a otros precios. Pero nosotros, la idea es recaudar fondos, porque todo lo que se recauda queda en la casa del teatro y se utiliza para sostener los 10 pisos que tiene la casa. O sea, yo estoy vestida ahora con cuánto, cuánto más o menos saldría este vestido por Roberto. Y por Roberto, yo no quiero ponerle precio a su trabajo, pero por lo menos 200, 250 mil pesos. Porque todo lo que tiene, es todo bordado a mano, todo cantillo con lentejuelas, estas piedras de strass. O sea, se vende al 10% de su valor, Lina. Imagínate lo económico que es poder comprar ahí y ayudar, porque no olvidemos el fin último que es estar ayudando a la casa del teatro. Digo, por el 10% de su valor real, está llevándote un auténtico Roberto Piazza. Exactamente, de hecho, mirá, acá adelante nuestro tenemos algunos vestidos que donó Florencia y los precios también son muy accesibles. Este vestido, por ejemplo, está a 800 pesos. Después tenemos vestidos o trajecitos de la señora Mirta Legrán, que también, acá hay un precio, por ejemplo, este está a 22 mil pesos. Pero teniendo en cuenta que siempre ellas se visten con diseñadores de primeras líneas. ¿Cómo funcionan las artistas? Porque tenemos Mirta, tenemos Natalia Greiro, tenemos Flor de la B. ¿Qué hacen? ¿Se comunican? Dicen, bueno, tengo estos vestidos. ¿Cómo funciona? Sí, nosotros dentro de la boutique trabaja Lili y Olga. Olguita es vestuarista desde hace muchísimos años, trabajó con un montón de compañías y conoce a muchas de las artistas que donan. Pero sí, nos llaman, nosotros a veces pasamos a buscar la donación o las traen hasta la casa. Se hace la selección para ver si es boutique o es feria y ahí se, José, que está en la parte de secretaria, les pone el precio y ya salen a la venta. ¿Cuál decís vos que es el, no sé, el vestido o la joya que vos decís, esta es la joya de aquí de la boutique? De la boutique, si quieren podemos pasar. Mañana llegamos, mientras que camino con esto, llego mañana. Complicado lo del vestido, pero bueno, yo te ayudo. La sala se llama Iris Marga, perdón, porque lo había anotado ahí. La sala se llama Iris Marga, este lugar que estamos recorriendo. Exactamente, cada sala tiene un nombre. Acá estamos actualmente en la sala Iris Marga y después tenemos el Museo Carlos Gardel y el Museo Regina Pacini en honor a la fundadora de nuestra institución. Estos son los de Mirta, que son como, en muchos casos, son como la vedette de la boutique, porque cada vez que nosotros promocionamos que Mirta hizo una donación de ropa, así como Florencia, Moria o alguna otra figura, a veces tenemos cola de gente que quiere entrar para verlo y para comprarlo, porque estos trajes también que son de diseño, comprándolos en los diseñadores originales, cuesta muchísimo más caro, pero tenemos la suerte que tanto las artistas como los diseñadores siempre donan cosas a la casa para, porque saben el trabajo social que se hace desde acá. Y contame, accesorios, Dani, porque aquí te digo, esto es para venir a muñequear, o sea, a venir a comprar también, pero venís y te probás el sombrero, todo, contame algún accesorio que digas, mirá, este es llamativo. Bueno, accesorios, bueno, zapatos también, mirá esto, ¿ves? Ah, impresionante. Y están nuevos, prácticamente. Ni creas que me lo voy a probar. Este par sale 2.500 pesos. Claro, nada. Había el otro día unos Armani que estaban en 3.000 pesos, o sea, los precios son sumamente accesibles y populares, porque lo que a nosotros nos sirve como institución es que venga mucha gente a conocer la boutique y la feria de la Casa del Teatro y que las prentas salgan. O sea, de nada nos sirve quedarnos con un vestido a un precio altísimo y que no salga. La idea es la renovación permanente porque, por suerte, tenemos donaciones casi todos los días. Esteban, hace un ratito hablábamos de la importancia de este lugar porque los fondos que se recaudan es la mayoría de ingresos que ustedes tienen, en este caso, para la pensión, ¿no? Para donde están, en este caso, nuestros artistas, que algunos necesitan estar en este lugar, ¿no? Claro, la boutique actualmente es la entrada más grande que tiene la Casa del Teatro. Nosotros, con la entrada de la boutique, más un local que alquilamos hacia Avenida Santa Fe, el alquiler del Teatro Regina, que se reabrió y pueden venir a ver todos los espectáculos, lo que hacemos es sostener el plantel de 15 empleados y actualmente hay 30 residentes viviendo y se están arreglando 15 habitaciones más para poder incorporar a más residentes, que son artistas mayores de 65 años, que no tengan alguna propiedad donde vivir o no lleguen a pagar un alquiler, tal vez por la falta de trabajo, que en el artista suele ser más difícil conseguir trabajo cuando es adulto mayor que cuando es más joven. Claro, que un poco representa devolver, ¿no? Todo lo que han aportado seguro a lo largo de los años a la cultura, a la cultura del país. Exactamente, la idea original de la casa, cuando Regina Pacini funda esta casa, es porque ella viaja a Portugal, su país de origen, y se reencuentra con su profesor, su primer profesor de canto pidiendo limosna en la calle. Vuelve a la Argentina y siendo primera dama, hizo, construyó con su riqueza personal la casa del teatro para evitar que artistas que no tuviesen la suerte económica que tienen algunos pocos, terminen viviendo en la calle. Hermosa historia, ¿no, Dani? Vos sabés que también nos contaban aquí, Dani, que también nutren a diferentes elencos, ¿no? Exacto. Contame alguna producción que hayan hecho últimamente, ¿qué tenemos así? Bueno, elencos, vienen un montón de elencos de lo que se llama, o lo que sería el teatro independiente. Este tipo de vestidos se lleva a veces cuando se hacen representaciones de teatro isabelino o alguna obra que tenga que ver con algún clásico de Shakespeare. Y todo el tiempo están viniendo que hace poco una obra que se llama Errante en la sombra, que actualmente está haciendo funciones en Corrientes Azul, hicieron el teatro Corrientes Azul, vinieron a buscar el vestuario porque la obra tiene que ver con la historia de la mamá de Gardel. Entonces, como está también el museo, se llevaron algunos vestuarios que pudieron utilizar de acá. Así todo el tiempo. Hace poco vinieron también de otros elencos a buscar, que era muy específico lo que necesitaban porque los frac son muy difíciles de conseguir y lo consiguieron acá en la Casa del Teatro. Entonces, tenemos como esas ventajas para los elencos independientes, sobre todo por los precios. ¡Qué bueno, Esteban! Estaba escuchándote. Bueno, Dani, te digo que este lugar es impresionante. Tuve la suerte de trabajar ahí en el teatro junto a Los Cuatro Vientos haciendo un espectáculo y cada vez que estaba abierta la boutique entraba a ver, porque realmente es parte de nuestra historia que está ahí. El vestuario cuenta mucho también de los artistas y además está ahí donde fue utilizado. Realmente es hermoso. Esteban, ¿me está escuchando? Tal cual. Mirá lo que... Sí. Ah, ok. Sí, Esteban te está escuchando. Aquí está preparando más vestidos. Bien. Mirá, ¿y ese de quién es, Esteban? ¿A quién perteneció? Este no te sabría decir porque no está etiquetado. Por lo general se etiquetan algunos en manquí y el resto se pone todo en los percheros como para que salgan rápido a la venta. Claro, claro. Pero este también tiene un trabajo de confección manual muy grande. Esteban, ¿y la gente que está, los adultos mayores, los actores que están, ¿reciben también pensión completa ahí en la Casa del Teatro? Sí. Está bueno aclarar que no solo son actores y actrices, es artistas o gente del medio artístico en general. Hay cantantes, bailarines, productores, periodistas. Es claro, exactamente, gente de variedades, porque Regina era cantante. Ellos reciben desayuno, almuerzo y cena, tienen atención de enfermería a las 24 horas del día, después está viniendo un doctor una vez por semana, dos horas, a hacer atención primaria, y después cada uno tiene o PAMI o la OSA, que es la obra asociada del doctor. Exacto, la misma que tengo. O tienen alguna otra mutual, entonces tienen la asistencia. Después hay personal de cocina y personal de limpieza para las habitaciones, pasillos y lugares comunes y baños. Y después tienen la posibilidad de hacer charlas de convivencia con psicólogos y psiquiatras en caso de que sea necesario resolver algún conflicto, que siempre trae la convivencia. Sí, por supuesto. En la casa nuestra pasa, entonces imagínate en un lugar tan grande. Imagino lo duro que habrá sido, Esteban, digamos durante la pandemia, ¿no? Poder sostener el lugar y que realmente lo han hecho, pero imagino el esfuerzo, porque al no estar abierta la boutique, digamos, se recortó mucho el presupuesto. Sí. Fue dificilísima la pandemia. Nosotros tuvimos la posibilidad de recibir apoyo de Artistas Solidarios, que es una agrupación de artistas que se puso al hombro la repartija de alimentos, a la cabeza con mosquitos ancinetos, y recibimos ayuda de Nación, recibimos ayuda de Ciudad, y de mucha gente anónima recibimos ayuda para poder paliar la pandemia. Y siempre, a mí me gustaría que, claro, la Casa del Teatro es una mutual sin fines de lucro, por lo tanto no tenemos un presupuesto propio que venga de algún organismo estatal. Entonces, parece que siempre saliéramos a pedir, pero es todo el tiempo estar generando el recurso para que esto siga en pie, porque más allá de ser una residencia, hay un patrimonio cultural simbólico y económico muy grande. Acá en el foyer del teatro hay dos Quinquela Martín, de 6 metros de altura por 2,5 de ancho, donados por Quinquela Regina cuando se inauguró la Casa del Teatro. Me parece, mirá Esteban, me parece un buen cierre el foyer, para que podamos aparte también apreciar el vestido de Lina. Me gustaría que si se pueden mover hacia ese lugar, porque lo conozco, si la cámara llega, si está abierto, si se puede, está cerrado. Ay, ay, ay. Yo quería un lugar donde poder ver mejor el vestido de Lina, para que ella se, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Te lo armamos. No, el teatro está cerrado en este momento, y nos llevaría con este vestido unos 30 minutos llegar. No, está bien, tenés razón, porque es el foyer. Pero mirá, yo aquí te lo desfila. Ahí está, ahí me lo desfila. Si no se va a ir a la calle, avenida Santa Fe. ¿Sabés que tengo una pregunta? ¿Puedo ir a la... ¿Cómo? Podemos recorrer, si querés, de Talcahuano a Libertad, de Talcahuano a Libertad. Exacto. Vamos a hacer el desfile. Exacto, tipo una cenicienta, ¿no? Moderna. Exactamente. De la mano, por favor, así. Así de la mano. Recordemos, Esteban, entonces el horario. Que pase el primero. Recordemos los días, el horario y la dirección. Lunes a lunes, de 14 a 18, en Avenida Santa Fe, 1243. Mentira, no están en Avenida Santa Fe, yo no les creo. Si no se asoman a la Avenida Santa Fe, yo no les creo. Avenida Santa Fe, ahí. ¡Asómese! No puedo más. ¡Asómese a la Avenida Santa Fe! ¡Vamos nuestras cenicientas! Voy para la Avenida Santa Fe, en medias, ¿eh? Voy. Voy a llevar, bueno. Esto tiene que estar firmado. Para que veas, vamos a tomar el 109, el 106. Vamos a tomar el 106. Abre la puerta Marcos. Mirá. Ahí estamos saliendo, señor Lina Ramírez García, nuestra cenicienta hoy. Esa, porque me dicen la espalda, no, la espalda, no. Ah, pasa la cámara primero, claro. No, 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 no. Mirá. Y sáquese. Ahora sí se puede sacar el barbijo. Sáquese el barbijo, Lina. Mirá, como aplaude. La gente aplaude. Sáquese el barbijo. Mirá, mire qué bonito. ¿Cómo se respira con esto, Dios mío, señor? Salude, salude la novia, saluda. No, no, no me dejes sola en este momento, por favor. Vamos a cambiar en la Marquesina. Ahí estamos. La Marquesina del Teatro, mientras la compañera camina. Ahí está, impresionante. Desfila por la Avenida Santa Fe. Pasamos por la Marquesina del Teatro. Ahí en la puerta del Teatro Regina. Exactamente. Nuestra querida Lina Ramírez García, salida de la boutique. Y así la dejamos, caminando por la Avenida Santa Fe, recorriendo en esta moderna cenicienta. Gracias por tanto, Lina. Gracias, Esteban. Y gracias a la gente de la Casa del Teatro por la labor realmente que hacen por nuestros artistas de variedades, como decía él, ¿no? Porque hay de todo. Ahí en la calle Santa Fe.